En este video quiero hablar sobre dos historias de la mangaka Romiko Takahashi que sería Urusei Yatsura y Ranma y Medio para los que no conozcan a Urusei Yatsura, primer tomo ya está reseñado en el canal y pues bueno ya muchos conocerán la obra, esta obra que es la primera con la que Romiko empezó su carrera y Ranma y Medio pues un gran clásico, Amboshonen entonces lo que les quiero hablar es sobre los parecidos con la historia ya que bueno como les digo los personajes ya de ambos historias son muy diferentes pero de lo que les digo es sobre las temáticas los dos son comedias románticas, comedia muy hilarante donde pasan situaciones muy divertidas mientras cada volumen en cada tomo claro que aquí en Urusei Yatsura se maneja lo del tema de los extraterrestres y todo eso mientras que en Ranma se maneja lo que son las artes marciales pero lo que les digo es que se parecen en el sentido del fondo de la historia son comedias románticas que salen muchos personajes el protagonista siempre tiene uno o más chicas que quieren con él tanto Ranma como Ataru a eso me refería con que se parecen mucho ya que Ranma son como 36 tomos o algo así y Urusei Yatsura creo que también aunque las dos se enfoquen en diferentes historias que están en las artes marciales y están en cosas del espacio manejan lo que es toda la comedia todas esas situaciones donde los protagonistas se ven envuelto con las chicas con muchas cosas y realmente no hay una sensación de o sea totalmente de seriedad en algún sentido de que sea algo dramático ya que Sunshonen es una comedia las dos entonces siempre hay situaciones divertidas en las dos historias por eso les comento que el argumento y el fondo de la comedia es muy parecido así que en mi opinión las dos son buenas una no es mejor que la otra pero pues en el dibujo se ve claro que Romico su dibujo era muy más simple en sus principios pero fue mejorando se puede ver en Ranma mi opinión es que las dos son muy buenas historias grandes comedias aunque tal vez claro Ranma es más famoso pero ustedes comenten que les parecen estas dos historias si están de acuerdo conmigo en la comedia que manejan si me gustaría saber su opinión así que puedo hacer más videos referentes a estos temas como comparación de historias y así así que pues eso es todo y espero que puedan comentar sobre estas dos historias las dos historias las dos historias las dos historias las dos historias Gracias.